¡Hola amigos! Espero que estén bien, y que estén fuertes. Sé que puede parecer que esto no va bien, pero confíen en ustedes mismos. Los malos tienen las horas contadas, los que se arrepientan y desistan de seguir haciendo el mal, serán perdonados. El resto se esfumará como el rocio en la mañana. Hoy les traigo un video que llevo queriendo hace mucho. Se trata de un penquese. Tengan en cuenta que he usado un alambre de cobre muy grueso. Les recomiendo que usen otro más delgado, para que si más sencillo su manipulación, en breve, haré otro video del proceso de grafenado de dicho pen. Como decía Tesla, todo es energía, vibración y frecuencia. Le gustaban mucho los sumeros 3, 6 y 9. Las bobinas han de estar enrolladas en sentido contrario. Espero que les resulte de utilidad. Muchas gracias por su visita, y muchísimas gracias a los suscriptores. Sin darme cuenta ya somos 43. Gracias. Mucha fuerza para todos, y no dejen que nada ni nadie les perturbe. Por muchas cosas raras que vean a su alrededor, miren hacia adentro. Mucha fuerza para todos, y no dejen que nada ni nadie les perturbe. Mucha fuerza para todos, y no dejen que nada ni nadie les perturbe. Mucha fuerza para todos, y no dejen que nada ni nadie les perturbe. Mucha fuerza para todos, y no dejen que nada ni nadie les perturbe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.